Un grupo de tres presuntos ladrones aprovechó las medidas de contingencia sanitaria como el uso de cubrebocas para acometer sus fechorias. Los sujetos llegaron a una barbería ubicada en la colonia Magdalena Tlazolpa en la alcaldía Iztapalapa. Con los tapabocas colocados como la mayoría de la gente lo hace por medida de contingencia, aprovecharon para entrar y amagar a los empelados y los clientes que se encontraban en el lugar. Los delincuentes se llevaron todo lo que pudieron incluso las pertenencias de un cliente al que le estaban cortando la barba. Incluso se llevaron las máquinas rasuradoras.